Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar este tan importante e interesante evento. Muy buenos días, les saluda Miguel Sánchez Moreno, jefe de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos a la conferencia Sostenibilidad y Turismo, la economía circular organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, a quienes les damos un cordial saludo, y la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental. Para inaugurar el presente evento, invito a José Vidal Moreno, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, que nos dará unas palabras de inicio. Muchas gracias, José Vidal. Adelante, por favor. ¿Está apagado? José, ¿está apagado el micro? Sí. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. No, de nuevo se apagó. Ahora sí. Muy buenos días, tengan todos ustedes, les agradezco y saludo. Este tipo de convenios son tan importantes para todos nosotros, sobre todo con esta primera conferencia que tenemos, que es la Sostenibilidad y Turismo de la Economía Circular, un tema sumamente importante en una región como la nuestra, en la cual el turismo está todavía, digamos, está por nacer, diría yo, porque tenemos muchos recursos, tenemos muchos paisajes, mucho que ofrecer, y qué mayor, digamos, beneficio que empezar con el tema de la economía circular, que implica las cuatro R, ¿no? También los puntos como son el preservar, donde el capital natural es lo más importante, este principio tan interesante, la utilización de los recursos y aumentar la eficacia, la eficacia del sistema. Me parece, los saludo y les agradecemos a ustedes por tener este tipo de conferencias, queremos continuar con estos ciclos, este, bueno, nada más que agradecerles y poder dar por iniciado esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Vidal, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash, por haber inaugurado el presente evento. Antes de comenzar nuestra conferencia, permítanme comentarles acerca de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y la presencia que tenemos como universidad a nivel nacional. Brevemente les voy a comentar que la Universidad Continental es ya una universidad con presencia nacional. Nuestro objetivo es crear impacto positivo y trascender en la sociedad. En todos nuestros programas, desde pregrado y el posgrado, por supuesto, lo que es el objetivo que tenemos es que nuestros estudiantes, nuestros egresados, puedan generar impacto positivo para solucionar los problemas que la sociedad en la vida real enfrenta. Tenemos actualmente varios campus en diversas ciudades del país. Empezamos en Huancayo, tenemos el campus ya en Arequipa, en la ciudad del Cusco, en Lima tenemos en Miraflores y en Los Olivos, y próximamente este año estamos inaugurando el campus en la ciudad de Ica, haciendo este corredor del sur. Y próximamente tenemos también los proyectos de expansión a nivel internacional. Algunos logros que nos dieran de orgullo como institución académica, hemos sido la única universidad latinoamericana a acreditar su diseño y calidad con la agencia ANECA de España, que es una agencia gubernamental, que hace ya algunos años nos calificó y nos acreditó. Tenemos la calificación de la tercera mejor universidad a nivel nacional, de las universidades privadas, por la prestigiosa revista América de Economía, y nos hace todos los años una evaluación con sus propios métodos de medición de calidad educativa, y hemos ido año a año progresando y mejorando. El primer centro de formación de profesionales altamente especializados en la gestión pública, hemos sido la primera universidad en sacar, por ejemplo, la maestría en gerencia pública. Recibimos el licenciamiento institucional por parte de la SUNEDU, somos la primera universidad en Perú en acreditar sus laboratorios y talleres bajo la norma ISO 9001-2015, muy prestigioso, preciosa institución, Bureau Veritas de Inglaterra, ¿no? Más de 60 convenios internacionales, 20 membresías internacionales, y la primera universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR. Nos ha servido mucho las buenas prácticas generadas por nuestra modalidad de universidad virtual, que también la teníamos hace varios años, y con este tema de la pandemia, ese know-how obtenido durante ese periodo ha sido trasladado a las diferentes unidades académicas, hemos podido nosotros, hasta el día de hoy, una excelente propuesta académica también en esta metodología virtual. Adelante, por favor. Actualmente tenemos más de 33 mil estudiantes en pregrado, 27 carreras, 135 mil alumnos y egresados, de maestrías, diplomas y programas de especialización, cursos de capacitación empresariales in-house, y seis filiales con seis campos. Nuestra metodología de estudio, les comento rápidamente, se basa en un modelo centrado en el estudiante, que es nuestro core del negocio, en la parte académica, y todo está pensado, ¿no?, en que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. Para ello, hemos generado un aprendizaje colaborativo y experiencial. Por ese motivo, la experiencia de nuestros docentes es importante en nuestro modelo. Nuestros docentes, además de ser académicos y excelentes académicos, también tienen que ser profesionales practitioners, ¿no?, que practiquen actualmente aquello que las aulas dictan. Tenemos un ecosistema educativo pensado en generar espacios formales e informales, diseñados, ¿no?, para generar la innovación y la experimentación en sus estudiantes, una mentalidad emprendedora, Continental siempre se ha caracterizado por ello, ¿no?, de generar siempre en nuestros estudiantes la mentalidad de emprender, potenciar la innovación, la resiliencia y el liderazgo. ¿Para qué? Para crear justamente lo que les decía hace un momento, impacto positivo, empoderando a nuestros estudiantes, para que puedan solucionar los problemas de nuestro entorno, de su comunidad, de su ciudad y del país. Adelante. Como les decía, esa es nuestra propuesta de valor desde hace ya varios años. Estamos en este proceso también de interrelacionarnos con las instituciones prestigiosas de nuestro país, público y privadas, que tienen relevancia por su importancia, no solamente en el mundo empresarial, sino también dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestra sociedad. Entre ellas, las cámaras de comercio, por ejemplo. Hoy día estamos compartiendo una de las más importantes del país, la Cámara de Comercio de Ángeles. Por eso nos sentimos también muy orgullosos y felices de compartir esta mañana con ustedes. Adelante, por favor. Primero, tenemos una calificación de Curse Tower Rating System, primera y única universidad en Perú que ha obtenido cinco estrellas en la categoría Aprendizaje en línea. Como les mencionaba, esto es el resultado justamente de las buenas prácticas y las metodologías virtuales que ha generado nuestra modalidad de universidad virtual hace ya varios años, son siete años, si no me equivoco, y todo este buen aprendizaje, metodologías, didácticas, herramientas digitales han sido trasladadas tanto a las diferentes unidades académicas como, por supuesto, también a nuestro posgrado. Así que tenemos una metodología de enseñanza-aprendizaje virtualizada ya certificada, ¿no? Por su calidad. Adelante. Rápidamente les voy a mostrar el portafolio que manejamos el día de hoy en nuestros diversos programas. En realidad son un amplio abanico de posibilidades de estudio. Me concentraré solo en aquellos que considero que por la actividad empresarial tal vez les interesen más. Por ejemplo, está el MBA, el MBA, la Maestría en Administración de Negocios que ha sido recientemente rediseñada por especialistas tanto nacionales como extranjeros, teniendo en consideración este entorno que estamos viviendo en pandemia y pospandemia, ¿no? Es un entorno que le denomina un entorno buca, un entorno cambiante, volátil, ¿no? Que se tiene que adaptar. Entonces, todos los cursos han sido pensados justamente en la adaptación de las empresas a estos entornos cambiantes, volátiles, y que como buenos gerentes tenemos que saber enfrentar y tenemos que aprovechar las oportunidades que como en toda realidad y históricamente ha pasado, también en crisis se generan oportunidades. Así que es una bonita oportunidad de estudio para los empresarios. Tenemos una plana docente de excelencia, tanto nacional como internacional, un convenio potente con la Universidad Católica de Chile, con cuatro cursos en ocho meses con ellos, con profesores de la IBI-LIC de Estados Unidos, y que potencia el tema de la transformación digital como elemento también diferenciador de esta maestría. Y muy orgullosos del producto académico que hemos generado. Para los que se puedan interesar, dentro de un momento vamos a dejar los contactos, teléfonos y correos para que puedan tener más información acerca de este producto académico muy, muy bonito. También tenemos, para aquellos que están en la línea de la tributación, la maestría en tributación, me atrevería a decir, una de las mejores del país, combina tanto profesores de la superintendencia y también de las mejores consultoras privadas de nuestro país. Ahí están las mejores, no quiero decir nombres, pero ahí están las mejores y sus representantes, que pueden enseñar al estudiante de maestría en tributación todas las herramientas y instrumentos para sacar adelante también una empresa en el aspecto tributario contable. En gestión humana también tenemos una maestría en recursos humanos y gestión organizacional, también rediseñada hace poco, con nuevos conceptos como los KPIs en los recursos humanos, que siempre nos piden en esa área. Está People Analytics también, por ejemplo, las nuevas herramientas digitales para medir justamente la capacidad y el crecimiento, el desarrollo y capacitación de los colaboradores como elemento fundamental de crecimiento sostenible de las empresas. Y bueno, también está, para los que se interesen, ya nuestra muy conocida maestría en gestión pública, ya muchos años y muchas ediciones, algunos ministros han sido alumnos nuestros, hoy día son docentes, y bueno, esta maestría siempre está siendo rediseñada porque hay cambios constantes también en la administración pública. también tenemos el programa de convención en ciencias ambientales, todo en ese aspecto que quiere especializarse. Bueno, para aquellos que son del área de la ingeniería, tenemos ciencias convencionales en gestión en riesgos y desastres y responsabilidad social. Y en salud tenemos la maestría en gestión pública y privada de la salud. Pasamos a los diplomas, también tenemos una gran cantidad de diplomas y programas de especialización. Los diplomas y los programas de especialización son cursos cortos de cuatro meses y medio, más o menos, son muy potentes y generan conocimiento y competencias rápidamente. En cuatro meses y medio nos actualizamos con lo último que ha salido de nuestra área de conocimientos y sirve muchísimo para alcanzar nuestros objetivos profesionales a corto plazo. Pero ya la maestría que dura en nuestro modelo 20 meses son programas para quien quiera obtener ya un grado académico superior, como es la maestría o también le dicen máster en algunos sitios, pero en Perú es la maestría. Como pueden ver, tenemos un amplio portafolio en los programas de especialización, también cuarta revolución industrial para aquellos que se interesen en este tan importante y novedoso aspecto que ha aparecido en la gestión de las organizaciones empresariales, tanto público como privadas. Ciberseguridad, data analytics, gestión de la transformación digital, el tema del PIN, también hoy día muy en boga, gestión de estrategia de tecnologías, gobierno digital, etc. Hay un gran abanico que ustedes pueden escoger y cualquier información estamos para servirse. También en el área de derecho, tenemos varios programas de especialización. Hoy día salió, bueno, este año salieron estos programas de antisoborno y cumplimiento, compliance, como le dicen, temas de ética y responsabilidad dentro de las empresas, arbitraje de contratación pública, derecho administrativo, derecho constitucional, derechos fundamentales y procesos constitucionales, también son programas muy novedosos y nuevos, formación y organización jurídica de las empresas, seguramente a muchos empresarios les interesará este tema, litigación oral, fundamental para un abogado del siglo XXI, negociación y alternativas y mecanismos de simplificación procesal penal, nuevas tendencias del derecho laboral, teoría del caso y defensas de delitos contra la violación pública. También en el área de educación, por supuesto, tenía que estar, aparte de nuestra maestría en educación, que también las tenemos, tenemos la gestión de tips para el aprendizaje, gestión de liderazgo educativo, gestión de marketing educativo y proyectos de investigación y asesoría, trabajos de investigación científica, conocido también como tesis, aquellos que quieren especializarse para ser jurados o asesores en el desarrollo de tesis de postgrado. En gestión empresarial, tenemos el curso o el programa de dirección y gestión de ventas, que es fundamental en toda la empresa. Si no hay ventas, no hay empresa, ¿verdad? Entonces tenemos un curso especializado en ello. También tenemos dirección y gestión empresarial. Tenemos el curso de finanzas, recién rediseñado. Ahí se ha incorporado, por ejemplo, conceptos como el vintage, ¿no? Y fundamentos de gestión y liderazgo de proyectos, para quienes se interesen. En gestión humana tenemos un amplio abanico también, tanto del tema algo duro de la gestión humana, como pueden ser el tema de llevar planillas, etcétera. Y también el tema de lo que son competencias blandas. Por ejemplo, tenemos el coaching profesional, muy exitoso. Tenemos varias ediciones, transforma vidas, en realidad, este programa. Además tenemos comunicación política, gestión del talento 4.0, utilizando herramientas de PICS y transformación digital. Gestión del talento humano, gestión deportiva, recién este programa es nuevo. Queremos también nosotros apoyar, generando gestión pública, gestión pública de administración tributaria municipal, gestión regional y local, innovación pública y ecosistema, es un programa que recién ha salido hace pocas semanas, muy novedoso, muy innovador. Planeamiento estratégico y gestión por resultados para la gestión pública. En ingeniería tenemos la gestión de la construcción, gestión de la minería, gestión del mantenimiento. Y gestión de la energía también, que acaba de salir. Son cuatro elementos claves dentro de la ingeniería que estamos potenciando, elaborados por especialistas nacionales y extranjeros. y contamos con directores académicos en cada uno de ellos, que son tops en Perú, de las mejores empresas y están participando con nosotros en la academia. Y por último, legislación, fiscalización y gestión ambiental en esta área de la ingeniería. Bueno, yo creo que para terminar, también tenemos planificación y gestión de la energía, seguridad y salud en el trabajo. Y en psicología, un área muy importante para la educación, sobre todo. Tenemos gestión y convivencia escolar y tutoría, primeros auxilios psicológicos. También en el área clínica, tenemos psicología clínica, psicología jurídica y forense, y salud mental digital. Y en el área propiamente de la salud, tenemos capacitación, inteligencia y datos para preparación ante pandemias y epidemias. Gestión centrada en el paciente y la humanización de la salud. Muchas veces reclamamos a nuestros médicos que esa parte no se trabaja, ¿no? Y gestión clínica, también un programa nuevo. Y algunos diplomas en gestión empresarial. Tenemos el diploma de alta dirección. Esto para aquellos que ya han tenido algún curso de dirección empresarial, ¿no? Tenemos la siguiente etapa, que es la alta dirección. Dirección estratégica en tiempos inciertos. También es un programa muy interesante con profesores expertos en solucionar casos críticos para empresas que estén en crisis, ¿no? Sobre todo. Antes, por favor, antes, sí, quería comentar. Este programa es muy interesante, gestión humana, Kaizen Coaching. Este programa está básicamente diseñado con la filosofía japonesa de Kaizen. Todos los docentes son de origen japonés y han tenido esta filosofía, ¿no? De desarrollo de esta filosofía desde pequeños. Así que en su chip está basado en las cinco S, ¿no? Y gestión pública, también un diploma de gestión pública de la propiedad predial estatal. Para quienes se interese en él. Adelante, ahora sí. Tenemos algunos cursos también cortos para la cuarta revolución industrial. Por ejemplo, derecho informático, gestión empresarial. Tenemos un curso de agente inmobiliario. En gestión pública tenemos cursos cortos también como LIMBIAR-TP. Legislación laboral y gestión de planillas para el sector público. Y evaluación y riesgo de desastres originados por problemas naturales conocidos como EVAR. E inspección técnica de seguridad en edificaciones conocido como IPSE. Estos dos programas con convenio con los ministerios para que los ingenieros o arquitectos puedan ser certificados también y reconocidos como inspectores en los ministerios. Tenemos los convenios pertinentes. Adelante. Y por último, ahora sí, los programas de tecnología y la información, que son los conocidos como los TICS, un amplio abanico para aquellos que se quieran actualizar en estos programas o también para aquellos que sus hijos estén interesados en seguir estos cursos con la universidad. Con el convenio que estamos por suscribir, me parece, van a tener muchas facilidades y muchos descuentos también que se extiende a los cónyuges e hijos de los miembros de la Cámara. Muy bien, adelante, por favor. Además de ello, tenemos capacitaciones empresariales in-house, aquellas empresas que estén requiriendo algún servicio de capacitación en cualquier área no empresarial. Nosotros estamos para servirles, diseñamos los cursos in-house, ad hoc, respondiendo a las necesidades de cada una de las empresas en particular, ¿no? Adelante. Tenemos un blog de la Escuela de Postgrado, aquellos que quieran informarse acerca de todo lo que hacemos como este webinar, por ejemplo, que están ahí colgados en los videos, tenemos mucha información para ustedes a nivel empresarial y bueno, tenemos toda una red de contactos que pueden ser útiles también para ustedes. Los invito a visitar nuestro blog. Como les decía, tenemos un amplio repositorio de webinars, videos, tenemos artículos también publicados por nuestros docentes y nuestros especialistas en diferentes áreas del conocimiento empresarial. Bueno, gracias por haberme permitido unos minutos de haber presentado la universidad, la escuela de postgrado para aquellos que estén interesados en estos cursos o en los cursos de capacitación empresarial. Estamos para servirlos, ahí está el correo y más adelante los teléfonos y contactos directos para poder servirlos. Gracias. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia respondiendo a una breve encuesta al finalizarla. Continuando con nuestro evento, la dinámica que vamos a seguir esta mañana será contar con la exposición del profesor Renato Peñaflor Guerra para luego darle pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia titulada Sostenibilidad y Turismo. La economía circular a cargo de Renato Peñaflor a quien tengo el gusto de presentar. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, por favor, profesor Renato Peñaflor. Buenos días. Muchos buenos días a todos. Muchas gracias Miguel. Muchas gracias José por la invitación. Muchas gracias a la universidad también por invitarme a ser parte de esta conferencia. Voy a compartir entonces mi pantalla en este momento. Voy a compartir la presentación. Ahora sí. Bien. Entonces, buenos días con todos los asistentes. Un agrado de estar aquí nuevamente. Ya he participado en alguna otra exposición para la Universidad Continental. En este caso, vamos a hablar un poco sobre el tema de la economía circular de alguna manera trasladada a este ámbito del turismo. Claro que por el tema del tiempo no vamos a entrar seguramente en profundidad, muchos detalles. Seguramente vamos a poder conversar un poco hacia el final sobre alguna duda puntual que puedan tener. la idea un poco es introducirlos a este tema de la economía circular que ya se está comenzando a trabajar bastante en los últimos dos años aproximadamente, ¿no? Dos, tres años que se está trabajando inclusive han salido de alguna manera ya paquetes normativos, legales alrededor del incentivo a que las empresas entren a este, de alguna manera, esta noción de la economía circular. en ese sentido de alguna manera vamos a trabajar un poquito sobre este darles a entender en qué contexto nos encontramos de alguna manera en qué contexto se encuentra el turismo y cómo este contexto calza sobre la nueva noción de la economía circular. Vamos a explicar un poco el concepto y vamos a hablar también un poco de este los retos y de las acciones necesarias para empezar a encaminar a todo el sector hacia esta responsabilidad hacia esta sostenibilidad hacia el desarrollo de alguna manera de esta a la entrada mejor dicho a esta economía circular para de alguna manera entrar a un sector basado en la misma ¿no? Bueno, en ese sentido este hablar un poco sobre este nuevo contexto o sea de dónde parte todo este tema de las últimas nociones sobre responsabilidad social economía social economía colaborativa de alguna manera economía circular este ciudadanía corporativa y tantos otros aspectos y conceptos interesantes en los últimos años al respecto es interesante ver que este nuevo contexto de alguna manera se da o aparece desde una etapa en la cual se daba la hegemonía del lucro o sea solamente eras alguien de alguna manera del mercado en la medida que fueras rentable en la medida que generaras ganancias cuántas mientras más mejor ¿de acuerdo? no importaba tanto sobre otros aspectos puntuales sobre el impacto social etcétera sino básicamente era el lucro mientras más generemos mejor estamos y eso llevaba a la idea de que el fin justificaba los medios y no importaba cómo lo llegaras a hacer mientras alcanzaras ese lucro todo andaba bien para la organización y claro todo esto se comenzó a tergiversar ya pues en las prácticas ilícitas de alguna manera dentro de muchas organizaciones pequeñas informales formales corporativas etcétera la búsqueda de ese lucro el tema de tratar de responder lo mejor posible a los directorios a los accionistas ¿no es cierto? llevaba de alguna manera a que transgrediéramos esas líneas y eso de alguna manera comienza a generar una situación en la cual se comienza a perder legitimidad el ¿cómo me va a decir que haga algo si es una persona en la cual no puedo confiar no puedo creer en la cual no puedo de alguna manera basar mis comportamientos pensando que ellos hacen lo mejor entonces ya se pierde legitimidad se pierde el hecho por ejemplo y terminamos con presidentes a los que mucha gente no les cree que no hacen lo que deberían hacer terminamos por ejemplo en contextos donde se decreta una cuarentena y todo el mundo igual hace lo que quiere entonces no hay un liderazgo no hay una legitimidad y por el de manera paralela esa corrupción esa hegemonía de lucro etcétera comienza a generar desigualdad comienza a generar de alguna manera pérdida de equidad en el sentido que no todos tenemos las mismas oportunidades y algunos de alguna manera siempre han hablado sobre el tema de que el pobre es pobre porque quiere pero en realidad si faltan las oportunidades no es básicamente un deseo de la persona hay una desigualdad hay una falta de acceso a las mismas oportunidades en la población y eso comienza a incidir en una pobreza y un nivel de insatisfacción de requerimientos importantes ¿cierto? y empiezan a aparecer las nuevas demandas sociales el tema de que no pueden hacer lo que quieren el tema de que no pueden de alguna manera dejar a una gran parte de la población detrás y en ese sentido ese nuevo contexto comienza a dejar en upside de alguna manera adelantados a todas las empresas que no tienen la respuesta a todo esto o sea son un actor importante que comienza a ser objeto ya no solamente de un tema de empleo sino de demandas sociales puntuales y del pedido de un rol mucho más activo en el desarrollo de toda la sociedad entonces se da esa falta de respuesta por parte de la empresa tradicional la empresa tradicional no sabe cómo reaccionar ante ello y al no poder reaccionar la empresa de alguna manera se ve confundida y el sector empresarial que es el gran promotor de este desarrollo social también el desarrollo del mercado etcétera comienza a generar de alguna manera este ruido de acuerdo con un crecimiento con falta de equidad de acuerdo con falta de sostenibilidad el tratemos de aprovechar el negocio ahorita que podemos y después no importa que suceda de acá cinco a diez a treinta a cincuenta años ¿no es cierto? este por ejemplo yo buscaba y conversaba sobre personas que ya hace diez años nos decían que por ejemplo Lima o la capital o las regiones costeras solo tenían agua para cincuenta años y desde esa frase que yo recibí ya han pasado quince y se ha hecho algo al respecto realmente se están tomando decisiones normalmente al respecto para tratar de cuando lleguemos a esos cincuenta años perder solamente el agua y tener que abandonar Lima o tendremos algo ya en respuesta una decisión al respecto entonces obviamente ante esta falta de respuesta ante este crecimiento sin equidad ante la falta de sostenibilidad el daño al medio ambiente obviamente empezamos con todos los cuestionamientos hacia el modelo y la sostenibilidad en otras palabras si seguimos así y ya lo hemos visto en quinientas películas por ejemplo esto no va a terminar bien entonces se necesita una nueva visión recuerdos se necesita de alguna manera una nueva visión ya se le comienza a bajar el dedo de alguna manera a la maximización de beneficios con visión cortoplacista ya comienza a ser muy mal visto aquel que entra a depredar todo en un corto plazo con tal de generar beneficios ya no puede ser el lucro una única intención y en ese sentido la visión la nueva visión que se comienza a ver ya tiene dos grandes ámbitos el sector de alguna manera y la respuesta desde el sector privado ¿no es cierto? desde las empresas que comienzan a tomar de alguna manera una visión un poco más cercana a la responsabilidad social al desarrollo de una nueva idea de la filantropía al tema puntual de algo que desarrolló y que conversa bastante Michael Porter sobre el tema del valor compartido o shared value son elementos que ya conforman una visión de las nuevas camadas de empresas las empresas hoy en día ya normalmente los emprendimientos importantes no nacen con la idea simplemente de lucro nacen con la idea de dar un bien a la comunidad de importar al desarrollo de esta comunidad de esta sociedad y lo hacen ya integrando la responsabilidad social a su forma de gestionar la empresa o sea ya no solamente basado en la optimización ya no solamente basado en la eficiencia sino basado en la comunidad en la sociedad en el desarrollo que se puede generar y ya comienzan a integrar la idea de que si hay forma de hacer negocios que beneficien a todos que no solamente beneficie a algunos sino a otros sino que beneficie a todos entonces comienzan a adoptar ese enfoque social la nueva filantropía ya habla de que las inversiones de alguna manera ya no deben ser solamente pensando ¿de acuerdo? en cuanto recibo a cambio comienzan a aparecer ya los inversionistas sociales aquellos que de alguna u otra manera ¿no es cierto? tienen propósitos mucho más allá que simplemente el dinero que empiezan a aportar por iniciativas que ayuden a este desarrollo social a esa susceptibilidad a mantener el ambiente a ser responsables con el medio ambiente ya las empresas actualmente que están ahorita funcionando ya no pueden tener una visión netamente dirigida al tema económico al tema financiero tienen que dirigirse a una ámbito mucho mayor y el gobierno obviamente da cuenta también de eso y tiene un rol importante comienza a entender también el gobierno las organizaciones gubernamentales que no pueden dejar solas a las empresas que ya tienen esta visión porque en la medida que el gobierno no genere los incentivos a que las empresas tomen esa visión social las empresas lo van a abandonar y si lo abandonan regresaremos al modelo anterior y regresaremos a la desigualdad a la falta de equidad regresaremos a todo eso y eso justamente es un gigantesco paso hacia atrás entonces el gobierno comienza a establecer las bases para incentivar que las empresas de alguna manera no dejen de integrar esta visión en su gestión y como de alguna manera el gobierno interviene básicamente promoviendo la innovación tenemos elementos como el CONCITEC tenemos programas de emprendimientos tenemos programas sociales de alguna manera para incentivar esta visión tenemos también ya nuevas ¿no es cierto? ya tenemos nuevas de alguna manera esquemas legales inclusive en las cuales el gobierno y la empresa privada inician por ejemplo estas conocidas como APP las asociaciones públicos privadas ¿no es cierto? para empezar a intervenir en contextos sociales donde las empresas también ganan a través de eso el elemento es solamente gastar sino comenzar a ver por una nueva forma de gestionar el negocio y el gobierno también empieza a dinamizar ese mercado ¿de acuerdo? de alguna manera el gobierno también empieza a dinamizar ese mercado un segundito entonces con eso comienzan a ingresar nuevas nociones algunas nociones emergentes de varios tipos primero unas nociones que apuntan a la crisis y transformación del sistema es decir hay que tratar ya de hablar de refundar el sistema de refundar el modelo tratar de orientarlo de otra manera ya ve de manera distinta las instituciones hay que hacer un cambio una innovación una revolución de alguna manera el respeto al medio ambiente y ahí es donde aparecen por ejemplo nociones como la economía colaborativa la innovación social la economía circular ¿no es cierto? pero estas ya tratan de refundar la forma en que se hacen completamente los negocios o sea no es solamente un pequeño cambio un maquillaje ¿no? estamos hablando ya de nociones que buscan generar toda una nueva visión sobre ello claro también hay en otros sentidos ¿de acuerdo? también hay en otros sentidos otras nociones que bien comienzan a hablar sobre algunos cambios puntuales ¿de acuerdo? que no van a refundar de alguna manera el sistema pero si buscan por ejemplo hablar sobre la reorientación de objetivos y funcionamiento de las economías o sea en otras palabras hacer un pequeño viraje ¿de acuerdo? hacer un pequeño viraje y ya dejar de conducir no solamente por el camino del lucro de las ganancias ¿de acuerdo? sino comenzar a hablar de alguna manera de unos objetivos que integren por ejemplo la responsabilidad social empresarial la economía del bien común la ciudadanía corporativa que nos indiquen de alguna manera cómo empezar a incluir otros aspectos dentro de esta forma de gestionar las empresas no busca nuevamente refundar todo como generar de alguna manera una crisis que genera todo un proceso de transformación como la economía colaborativa la circular la innovación social sino también hay ciertos cambios que se dan de alguna manera de cambio de viraje ¿de acuerdo? es como de alguna manera ese golpecito al estimón que le damos normalmente cuando queremos doblar ligeramente hacia un sentido ¿cierto? no es que queremos dar vuelta de 180 grados sino simplemente ¿de acuerdo? simplemente darle un cambio y también ¿de acuerdo? también hay también nuevas formas de entender la práctica económica y la forma de hacer empresa o sea entender un poquito más de cuáles son esas otras alternativas y ahí comenzamos a hablar de las empresas sociales estas empresas del sistema B ¿no es cierto? que comienzan a hacer negocio a partir ¿de acuerdo? de productos ecológicos de productos sociales ¿no es cierto? comienzan a ver de generar empresas no para vender algo que puede generar un negocio en sí sino para vender algo que va a generar todo un cambio probablemente a nivel social y ahí también por ejemplo hablamos de la economía solidaria todas estas nociones son las que aparecen en los últimos 5, 10, 15, 20 años para tratar justamente de dar este viraje de cambiar las cosas y de alguna manera empezar a adoptar un modelo distinto al momento de hacer empresas entonces en ese sentido aparece pues como le decía como un intento ya de reformular reformar transformar todo este sentido toda esta forma de hacer empresas en el mercado de la economía circular es un término nuevo para nada estamos hablando ya desde los 80 que se hablaba de la economía circular de acuerdo y la economía circular que es simplemente está orientada a sustituir la economía lineal esa que decía que yo uso para producir y luego tiro ¿no es cierto? uso de alguna manera tiro por una circular en la que los residuos pueden transformarse en recursos en otras palabras ese residuo que de alguna manera va a terminar en algún este colector ¿no es cierto? el tema es ¿qué puedo hacer con ellos? ¿podría aprovecharlos para hacer algo más? ¿que simplemente disponer de esos recursos? ¿tirarlos? de modo que la economía puede hacer más sostenible y reducir su impacto medioambiental negativo si dejamos de generar esos residuos muchos aspectos pueden cambiar y lo vimos cuando vimos la cuarentena el año pasado el 2020 ¿verdad? en que las calles al inicio quedaban vacías vimos cambios bastante interesantes en el medioambiente o sea como vimos no sé si se recuerdan por ejemplo este días sin autos que muchas veces empezaban grises comenzaba a haber más días soleados que antes simplemente por el hecho de que la escasez de autos etcétera evitaba que se formara esa nube de smoke etcétera las industrias todo lo demás y nos permitían ver más días el sol claro habían días en que venían las nubes etcétera pero no era causa de la contaminación entonces esta economía busca decidir hacer algo con esos residuos no solamente minimizarlos sino utilizarlos de manera de poder generar de alguna manera actividades también colaterales entonces esta economía circular está basada en la mejora de la gestión de los de alguna manera de los recursos y la reducción de la extracción y la contaminación no hay que utilizar solamente por ejemplo si vamos a agarrar y vamos a un restaurante y cuando pelamos la fruta y botamos la cáscara la pregunta es ¿qué podemos hacer con la cáscara para reducir esos residuos? ¿qué podríamos cómo podríamos aprovechar esas cáscaras como recursos para reducir de alguna manera esa contaminación que vamos a generar cuando todos los restaurantes boten sus cáscaras ¿no es cierto? a la basura y todo eso termina en un colector sanitario entonces eso de alguna manera es economía circular saber cómo podemos aprovechar los recursos al máximo y obviamente a partir de eso los residuos al mínimo pero no es solamente de alguna manera darle una suerte de uso superficial sino cómo podemos generar recursos que puedan generar productos para ello propone entonces un cambio innovador en el sistema de producción actual conforme al cual el diseño de cada fase de proceso de producción se guíe por la idea de la regeneración en otras palabras algo que no acabe algo que siga vigente algo que siga funcionando continuidad no es algo y en el tema del turismo también es bastante importante este tema porque no es algo que podemos explotar al máximo y en 20 años 30 años 40 años ya no va a existir ya no va a existir entonces no es la idea la idea es cómo hacemos que este recurso se regenere cómo hacemos que esta actividad se base en la regeneración y ahí es bien interesante verlo porque de alguna manera países inclusive han generado industrias increíbles donde no habían los recursos y donde generaron procesos de producción basados en la regeneración si alguien me dice que Chile por ejemplo era un país lleno de bosques definitivamente no sabe cuál era la historia y sin embargo hoy Chile tiene uno de los sistemas de alguna manera de generación del tema de papel más importantes que ha tenido todo Sudamérica ellos han creado esos bosques y han desarrollado un sistema de producción bastante interesante a partir de la regeneración la forestación la reforestación generaron una industria de la nada igual con el salmón el salmón no es una especie nativa de Chile ¿no? pues bien entonces los recursos de acuerdo los recursos de alguna manera los recursos y los productos mantienen su valor facilitando su reutilización o sea ya no pensamos en productos que utilicen una parte de la fruta pensamos en productos que utilicen todo o de lo contrario que sean productos complementarios para utilizar el mismo recurso es decir agarro y genero las líneas de negocio para utilizar tanto la parte interna de la manzana las pepas de la manzana la cáscara de la manzana y así llevo al mínimo los residuos también estamos hablando entonces si hablamos de regeneración responsabilidad etcétera estamos hablando de las energías renovables no podemos tener una economía circular con combustibles por ejemplo fósiles no podemos tener de alguna manera una actividad sustentable sostenible si nos basamos en recursos que van a desaparecer no podemos pues porque si desaparecen los recursos que estamos utilizando que es lo que vamos a hacer a futuro entonces no podemos de alguna manera basarnos en una rama que sea no sostenible para generar empresas sostenibles necesitamos que todos los procesos dentro de ellos sean sostenibles entonces necesitamos energías renovables necesitamos diseño de los productos para reducir la obsolescencia y generación de residuos en otras palabras necesitamos productos que permanezcan útiles en el tiempo funcionales en el tiempo de lo contrario también lo perdemos y ahí obviamente no vamos a minimizar los residuos y ya esta economía circular si bien se trataba desde los ochenta en los ochenta en de ochenta noventa hasta dos mil se hablaba como una panacea o sea se hablaba de algo y qué bonito suena pero a ver pues ágil ¿no? y obviamente los gobiernos toman en cuenta de que si ellos no empiezan a dinamizar a proponer a motivar eso no funciona la empresa solita solita no va a tomar esta orientación si no es trabajada y ahí es cuando ya en muchos países comienza a aparecer ya de dos mil diez esta idea de la economía circular pero ya no solamente como un recuadro una historia bonita sino con de alguna manera regulaciones con reglamentaciones claras que comienzan a orientar a las empresas hacia esta economía la situación de alguna manera de la actividad turística se presta muchísimo para la economía circular y no solamente por las características que tiene sino su relevancia en tratar de generar esa economía circular en esta actividad se basa en que estamos hablando de una de un sector que tiene una importancia una implicancia muy importante en el desarrollo económico la actividad turística es una de las tantas de las pocas mejor dicho actividades que tiene una implicancia fuertísima en el desarrollo de las economías de las comunidades entonces es un aspecto crítico es un sector crítico que debemos intervenir pero también hay que entender que en el turismo las actividades se desarrollan en áreas con alta densidad poblacional o sea si hay actividad turística la población misma empieza a centrarse alrededor y a ubicarse cerca de esas áreas porque sabe que ahí van a haber negocios saben que ahí va a haber movimientos saben que ahí va a haber dinero y la posibilidad de acceder a servicios que no tienen en otros lados como educación salud etcétera y tenemos nosotros aquí en Perú ciudades completas desarrolladas a partir de esa actividad turística si a Cusco le quitamos Machu Picchu la pregunta es que hubiera generado sobre que hubiera basado de alguna manera este desarrollo que hoy muestra porque hoy ya no solamente muestra un desarrollo de alguna manera en actividades sino también ya a nivel urbano a nivel servicios etcétera la zona del Urubamba se está comerciando en una zona que está comenzando a traer el interés ¿de acuerdo? de personas por ejemplo que quieren ver en una zona alejada en una zona que tenga los servicios de adecuados de calidad pero a la vez que les otorgue una buena calidad de vida no una zona donde tú salgas y este un carro este en mal estado te bote humo a la cara directamente ¿no? sino busca zonas que le presten la calidad de vida que quiere y de alguna manera tenga los servicios y el Urubamba se está convirtiendo en una zona bastante interesante en ese sentido ahora como está generando esas actividades como está generando esas actividades obviamente y llama la población obviamente comienza a generar o es una actividad intensiva en desperdicios en residuos muchas cosas de las que se utilizan estas actividades terminan generando finalmente contaminación genera finalmente este desperdicios residuos que terminan afectando a las comunidades entonces por ello ¿de acuerdo? queda claro que se trata efectivamente un sector donde el impulso de esta economía circular es interesante porque se requiere de una gestión de los residuos ¿de acuerdo? y al ser actividades de alta publicidad procesos complejos obviamente la región esta gestión requiere de alguna manera algunos elementos mucho más complejos no es sencillo o sea no generar una economía circular alrededor de esto generar una economía circular alrededor del tema de los desperdicios etcétera en el turismo no es nada sencillo porque requiere una aproximación multidimensional requiere de aproximación con diversos actores no que uno solo le interese sino realmente requiere que muchos actores ordinen esfuerzos entre sí para empezar a dar forma a esta gestión ahora las empresas obviamente están las empresas obviamente están de alguna manera empezando a dar este pasos pero si siguen dando esos pasos a esa lentitud definitivamente no llegamos entonces se requiere que el gobierno entre promueva motive y en algunos lugares por ejemplo en Europa ya la comisión europea sacó por ejemplo en de alguna manera en enero del 2018 ha sacado ya el paquete de la economía circular en otras palabras todo un marco normativo dirigido a que sus empresas empiecen a gestionar adecuadamente los residuos este circular economy package ¿cierto? ya implica que las empresas que quieran trabajar en Europa que es uno de los lugares más de mayor atractivo turístico existentes en el mundo y con de alguna manera este distintas actividades turísticas por eso Europa también ha sido uno de los lugares más golpeados por el tema de la pandemia muchas ciudades dedicadas básicamente al turismo que han perdido grandes cantidades de alguna manera de flujos de capital pero Europa dice no hay forma de que aprovechemos esto solo los próximos 10, 15, 20 años no hay que hacerlo sostenible hay que hacerlo permanente ¿y cómo lo va a hacer? cinco puntos principales primero tiene que promover las tecnologías innovadoras ahí hay muchos recursos metidos en promover en que las empresas generen tecnologías que les permita gestionar esos residuos que de alguna manera incentive de alguna manera lo que llamamos la investigación y desarrollo del I más D ¿no es cierto? que les dé fondos que subsidie que les genere de alguna manera este que les genere interés las empresas tienen si invierten en tecnologías innovadoras van a recibir una compensación mejorar la eficiencia energética ya lo vimos no podemos hacer una actividad ¿de acuerdo? no podemos hacer una actividad sostenible basado en un uso por ejemplo de combustible fósiles combustibles no renovables no podemos reducir la dependencia a materias primas importadas nuevamente la sostenibilidad la responsabilidad no se basa de alguna manera en que simplemente yo me ocupe de lo mío de lo que yo hago no tienes que preocuparte de donde obtienes incluso las materias primas porque si esas materias primas que tú utilizas son obtenidas de actividades no responsables es lo mismo que nada si nosotros por ejemplo basamos nuestra industria maderera a partir de la madera obtenida ilegalmente eso no estamos hablando de ningún tipo de sostenibilidad yo no puedo ser considerado una empresa sostenible si utilizo por ejemplo madera que viene de alguna manera con un origen ilegítimo ilegal donde obviamente no se trabaja con responsabilidad alrededor de ello brindar oportunidades económicas y aquí hay otro elemento importante son negocios son empresas o sea no podemos pedirle oye fíjate en la gente y punto nada más no porque las empresas por naturaleza tienen que generar rentabilidad eso está fuera de discusión entonces si un negocio no tiene oportunidad económica entonces nadie va a ir ahí nadie va a invertir ahí y se pierde todo lo primero se pierde la tecnología la eficiencia energética la la este retirar la dependencia todo se pierde porque si no hay una oportunidad económica si no hay una rentabilidad detrás las empresas no entran cualquier empresa que exista salvo las ONG claro cualquier organización privada va a apuntar a tener rentabilidad entonces no podemos negarle tampoco esa idea el hecho de hacer que aplique esta economía circular que viva en esta economía circular no implica que tenga solamente pérdidas implica que nosotros le demos la posibilidad de generar esas ganancias y esas ganancias no deben verse solamente en el corto plazo sino tiene que haber incentivo a la rentabilidad de largo plazo tema quieres tener tener la concesión de 10 20 30 años de este atractivo turístico perfecto lo puedes tener pero tienes que invertir tanta cantidad de dinero en tecnologías innovadoras en mejorar la eficiencia energética en reducir tu dependencia de materias primas y con ello yo podré darte un paquete de incentivos de alguna manera para que tú puedas generar esas oportunidades económicas esa rentabilidad y no lo veas solamente como una inversión de corto sino lo veas como una inversión de largo plazo y una obtención de rentabilidad de largo plazo porque si no hay rentabilidad en el largo plazo también de qué hablamos en el tema de economía circular no habría ningún tipo de incentivo utilidades y retos hay de alguna manera este importantes al implementar este tema de la economía circular primero que los residuos usados como recursos para las ciudades o sea en otras palabras lo que genere como residuos la empresa puede ser aprovechado por las mismas ciudades de otras maneras ¿de acuerdo? como por ejemplo estas conchas de abanico ¿no es cierto? que a partir de las cuales se pueden hacer por ejemplo collares entonces una parte se utiliza para de alguna manera la actividad hotelera la actividad de alguna manera de restaurantes ¿no es cierto? mientras otra utiliza los residuos generados por ello para otro tipo de actividades comerciales desarrollo de procesos urbanos y municipales acá hay otro elemento bastante también interesante que es no puede haber economía circular si los municipios no se compran el pleito porque los municipios mismos tienen que tener una suerte de este este de alguna manera de gestión de esos residuos ¿no es cierto? de esos residuos sólidos por ejemplo el MSB doble es este de alguna manera municipal solid waste que es de alguna manera estamos hablando de sistemas de gestión de residuos sólidos municipales si no los tienen igual estamos generando residuos entonces tiene que haber una suerte de complemento ya yo utilizo lo máximo que puedo para las actividades económicas que desarrollo pero también tiene que haber una idea de ya de todas maneras tiene que haber un residuo ese residuo tiene que entrar un actor normalmente a tratar de gestionarlo y normalmente podrían ser por ejemplo los actores municipales los gobiernos locales podrían ayudar a desarrollar esos procesos urbanos y municipales para gestionar los residuos entonces ya estamos viendo que la empresa no va sola la empresa no puede dar una iniciativa de economía circular solita si es que el ámbito de empresas y las organizaciones que están de alguna manera alrededor de ellas no tienen la misma iniciativa porque se van a necesitar complementar hacerlo solo no es posible entonces una iniciativa de economía circular ya va generando un primer reto que es coordinación sin coordinación no puede haber algo así sustitución energética dejando combustibles fósiles la generación de las biorefinerías muchos países que tienen actividades turísticas por ejemplo importantes sobre todo por ejemplo en Italia hay varias están desarrollando biorefinerías es decir de alguna manera generadoras de energías renovables algunas generan energía desde los residuos mismos algunos han encontrado cómo generar energía desde los mismos residuos y generan esas biorefinerías y esas biorefinerías generan la energía para las actividades que se agrupan alrededor de ellas y terminan y dejan de depender de los combustibles fósiles dejan de depender de recursos de otros lugares y comienzan a hacerse autosostenibles utilidades hay muchas una biorefinería obviamente generaría múltiples puestos de empleo generaría de alguna manera todo un impacto a nivel de alguna manera ambiental al dejar de utilizar combustibles fósiles no renovables ¿verdad? incluso generaría interés porque ya vemos que toda área que pueda generar interés en algún aspecto etcétera podría generar un interés turístico entonces de alguna manera la economía circular a través de la gestión de los residuos puede desarrollar de alguna manera utilidades tangibles no solamente para la empresa sino también para la comunidad para la localidad claro que como toda utilidad siempre hay retos o sea nada es gratis ¿qué retos hay? primero hay que lograr la aceptación social o sea no podemos ser nosotros las empresas fuera de la comunidad fuera de los actores o tenemos la aceptación el reconocimiento de esa comunidad o no podemos avanzar otra vez una empresa ya hemos visto muchas veces en los extractivos no puede avanzar si no hay reconocimiento si no hay aceptación de parte de la comunidad esto no es distinto y emprender una iniciativa de economía circular y solo hacerla en la empresa dejando de lado a los otros actores no se puede tienen que haber esfuerzos conjuntos y tiene que haber una transición no lo podemos o sea no podemos pensar ya mañana empezamos a trabajar nuestra noción de empresa bajo la economía circular no se puede o sea hay una transición hay un proceso para convertir eso que parte de la empresa sí pero normalmente hay esfuerzos conjuntos que tienen que coordinarse porque de lo contrario no se aprovecha y al final los residuos terminan por un lado otros por otro lado los recursos no se generan los incentivos etcétera entonces y esa transición no es sencilla es una transición también no solo económica no solo de inversión sino es una transición sociocultural es una transición de alguna manera que involucra aspectos culturales aspectos sociales que tienen que este de alguna manera este atraer a los distintos actores con esa visión y una vez que se dé ese reconocimiento a la comunidad una vez que se den los esfuerzos y coordinaciones continuos una vez que se inicia el proceso de transición entonces eso va a generar de alguna presión a las autoridades las autoridades viendo esa transición viendo ese contexto van a verse presionadas a comenzar a generar políticas y eso puede ir bien o puede ir mal obviamente porque depende de la autoridad ¿verdad? si no es una autoridad abierta es una autoridad de alguna manera interesada en el desarrollo comunal es una comunidad que trabaja estos aspectos definitivamente los puede tener ¿qué se requiere para ir terminando la transformación del turismo hacia la sostenibilidad? bueno primero que nada tenemos que hablar de un turismo responsable y un turismo responsable tiene tres grandes pilares las prácticas amigables con el medio ambiente las prácticas socialmente aceptables y finalmente los beneficios para todos los stakeholders para todos los actores no podemos generar beneficios para unos perjuicios para otros no se puede tienen que beneficiarse todos tienen que ser prácticas no peleadas con la ley no peleadas con la ética no peleadas con la comunidad y su beneficio tienen que ser prácticas socialmente aceptadas y definitivamente prácticas que concernan el medio ambiente porque es el origen de todo si destruimos el medio ambiente no hay actividad posible y para terminar de alguna manera hablar un poco sobre qué implica esto primero nuevos modelos de producción y consumo para minimizar los residuos y convertirlos en productos valorados o sea no solamente oye qué hago con la caja de papa bueno ponla en un cuadro no tienen que ser productos valorados productos que la gente valore uso de productos biodegradables para los usuarios de servicios por ejemplo ahora esa etiqueta de 100% biodegradable es un elemento valorado por muchos este por ejemplo huéspedes entonces usarlo definitivamente no solamente da un propósito a nivel económico sino también por ejemplo de imagen tenemos que crear valores culturales conservación de la herencia cultural y valores tradicionales podemos hacerlo o sea una actividad turística no puede ir peleada también con el hecho de seguir manteniendo esta herencia cultural estas tradiciones estos valores finalmente ecologizar la industria de turismo al crear condiciones que permitan a los operadores turísticos a realizar inversiones a largo plazo si no creamos ese entorno si no creamos esos incentivos a ver por el largo plazo entonces esto no va a caminar ¿de acuerdo? esto no va a caminar y entonces entonces ¿de acuerdo? entonces ¿de qué hablamos? hablamos de aprovisionamiento verde hablamos de colabeling es decir hablar del etiquetado ¿no es cierto? las certificaciones sobre la performance ambiental gestión de residuos orientación hacia el reciclaje estrategias apropiadas para las necesidades de la comunidad intervenir en la educación en la motivación económica y comercial para prácticas responsables construcción de redes sociales es decir necesitamos agruparnos los que estemos interesados necesitamos agruparnos de alguna manera en este tipo de iniciativas hay múltiples múltiples acciones que tenemos que llevar a cabo aquí les muestro ocho de ellas pero esto todo esto es parte de un proceso en el que no puede involucrarse solamente a la empresa sino a todos los actores y una vez que se logre podemos lograr prácticas autosostenibles en el tiempo y en la localidad de acuerdo quiero agradecer a todos su atención en ese sentido este bueno quedo abierto a algunas preguntas y este muchas gracias nuevamente por la oportunidad este y sería interesante poder seguir de alguna manera hablando un poco de esto pero el tiempo nos gana agradezco a todos por la atención muchas gracias profesor Renato Peñaflor por tan interesante exposición como dice se presta pues para ampliar el tema muchísimo más vamos a responder algunas preguntas que nos hacen vía el chat a ver Raúl Martín Plasencia dice buenos días felicitar a Renato Peñaflor pregunta conoce de alguna ciudad de Perú que hayan hayan puesto en práctica lo que expuso cuál es la causa y no la consecuencia gracias este el tema puntual es que no conozco una que realmente funciona podrían haber ejemplos de lugares pequeñitos si podrían haber por ejemplo Oxapampa que son de alguna manera este una suerte de este de ecosistema un poco más pequeño entonces hay más posibilidades de trabajar algo así pero en lugares por ejemplo por decirle en la ciudad de Cusco no hay forma todavía no se trabaja ese nivel de este iniciativo entonces casos puntuales que hayan trabajado economía circular en el país yo creo que todavía no hay y eso es interesante verlo porque ese tipo de iniciativas es relativamente nueva hay que ver solamente que la comunidad europea que está mucho más adelantada que nosotros recién desde 2018 comienza a generar una idea y un reglamento para ello entonces ahorita iniciarlo es una oportunidad de acuerdo iniciarlo es una oportunidad y requiere de un impulso de alguna manera de parte del gobierno que todavía no se da realmente como se da por ejemplo a través de la comisión europea ¿no? y esa falta de coordinación es lo que de alguna manera este aleja las empresas de ello porque el ponerse de acuerdo el negociar el comenzar a este de alguna manera el comenzar a coordinar entre ellas este tipo de esfuerzo no es para nada sencillo y requiere alinear muchos intereses por eso es que no hay mayor ejemplo de alguna manera conocido gracias por la respuesta Eli Reinaldo pregunta ¿cuál sería el impacto de la aplicación de la economía circular en nuestra economía de modelo neoliberal? perdón ¿podrías repetirlo? por favor no te escuches me corto no hay problema ¿cuál sería el impacto de la aplicación de la economía circular en nuestra economía de modelo neoliberal? es una transformación entera o sea es una forma completamente nueva de ver este tipo de negocios ¿de acuerdo? y tratar de alguna manera de quitar esta idea para empezar de la obtención y de basarse básicamente en el tema de rentabilidad comenzar a pensar en beneficios y cómo de alguna manera colaboras entre ellos y de alguna manera cómo también distribuye los beneficios o sea empresas que antes veían por ejemplo 100 mil dólares de beneficio propio ahora van a ver 50 mil pero los otros 50 mil dólares van a servir para darle beneficios a todos los demás actores entonces la forma de llevar las empresas cambia inmediatamente de propósito y necesita un cambio de visión completo entonces ese tema en el tema de lo neoliberal de alguna manera no está completamente peleado pero sí requiere una suerte de una intervención mucho más importante del micro el impacto sería bastante bastante grande y requiere en ese sentido de nuevos profesionales que en algunos casos todavía no existen si vemos de alguna manera los profesionales que hoy están adelante de las principales empresas son profesionales más tradicionales basados justamente en una economía liberal basada en el lucro muchas gracias Raúl Martín Plasencia aprovecho para saludarlo el presidente de la ONG calidad de vida internacional comenta si conoce Loja Ecuador que desde hace 20 años logró implementarlo expuesto y comenta que también no está relacionado con el modelo económico este lo que pasa es que finalmente no lo conozco mucho de ese tema de ahí pero no necesariamente tienes que cambiar el modelo económico para realizarlo como dije la transformación lleva a formar parte de un tema de cómo hacer la actividad ahora en Ecuador se están dando muchas iniciativas y mientras hay iniciativas puntuales no conozco el caso de Loja me han hablado de alguna manera de la ciudad pero no he tenido contacto con ese tipo de iniciativa pero no necesariamente aplicarla requiere básicamente cambiar la forma de ver toda la forma de gestionar el estado de los mercados y las empresas ¿no? Bien Hernán Morante ya para terminar dice ¿cómo utilizar los envases de productos tóxicos utilizados en la agricultura que generalmente van a los botaderos? Ah eso sí sería algo un poco más ingenieril en ese sentido este habría que encontrar de alguna manera que la empresa que hace uso de ese tipo de envases se vea responsabilizada por el uso posterior ¿qué quiere decir eso? que normalmente la empresa obtenga un beneficio de ver por el destino de esos envases que sería lo primero que hay que hacer o sea una empresa si no tiene el incentivo a dedicarse a ver qué cosa hace con sus residuos es una empresa que no le va a importar entonces lo genera simplemente y ya verán los otros que hace entonces una forma de hacerlo es normalmente como lo hace la Comisión Europea es que las empresas que trabajan en estos casos son responsables de los residuos que generan entonces si genera los residuos y van a esos botaderos las empresas reciben un suerte grado de responsabilidad ya sea a nivel económico ya sea a nivel de procesos etcétera o sea en ese sentido si hay un daño ambiental importante al utilizar esos residuos de alguna manera la empresa tiene que ser responsable de utilizar y generar la actividad posterior pero el cómo utilizarlos ahí si escaparía a mis posibilidades de respuesta porque habría que verlo con un desarrollador en ingeniero que nos pudiera hablar sobre cómo recuperar esos envases que han sido utilizados con productos tóxicos perfecto bueno y para terminar Eli Reinaldo pregunta si el canon minero no sería una especie de responsabilidad social de la empresa si lo es si es una iniciativa de responsabilidad social ya que funcione o no funcione ya depende de muchas más aristas o sea el hecho de que exista esto el canon es de alguna manera está orientado en un tema en un enfoque de responsabilidad social porque está buscando una redistribución de recursos entonces en ese sentido si es una iniciativa de responsabilidad social ¿no? se enfoca dentro de este campo ahora que sea este obligado o sea no obligado y ese es otro tema pero es un esquema que como le digo está incorporado dentro de esto como un mecanismo de redistribución de riqueza de beneficios etcétera bien muchas gracias profesor Renato Piaflor por las respuestas a nuestros participantes recordarles que la encuesta estará disponible solo el día de hoy la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior a este evento asimismo los invitamos a ser parte de nuestro grupo de whatsapp donde podrán acceder a artículos tips del docente y descuentos exclusivos estamos compartiendo el enlace en este momento en el chat muy bien de esta manera damos por concluido nuestro webinar agradecemos la participación de nuestro ponente Renato Peñaflor Guerra y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Postgrado y la Cámara de Comercio de Ancash de parte de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental y la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ancash les agradecemos por su participación muchas gracias y hasta una próxima oportunidad que tengan un excelente día muchas gracias son momentos complejos en la vida de los peruanos en la vida de nuestra incipiente república y nuestra incipiente democracia y son momentos en los que nos preguntamos ¿qué podemos hacer desde el punto de vista profesional? ¿cómo podemos enfrentar este cambio de época que estamos viviendo que es una consecuencia de lo que llamaríamos una cuádruple crisis una crisis de salubridad una crisis política una crisis económica y finalmente una crisis social en medio de toda esa complejidad sentimos que todo lo que sabíamos la forma como hemos venido trabajando en nuestras empresas en nuestras instituciones ya no alcanza para tratar de resolver los problemas entonces nos enfrentamos a lo que algunos autores llaman un mundo buca ¿qué es un mundo buca? un mundo volátil un mundo de incertidumbre un mundo complejo y un mundo ambiguo yo no podría pensar que un mundo de esas características es difícil gerenciar es difícil gestionar es difícil tener éxito empresarial y tener éxito profesional pero no en toda crisis subyace una oportunidad para todo aquel profesional que es capaz de organizarse es capaz de reinventarse es capaz de replantear lo que hace y ajustarse a esa nueva época a ese nuevo entorno entonces los mismos autores decían que para un caso de volatilidad pues tienes que enfrentarlo con una visión clara para la incertidumbre un tema de entendimiento saber cuáles son las razones que subyacen detrás de lo que está sucediendo para un tema de complejidad la claridad para visualizar lo que quieres hacer y transmitirlo a las personas que trabajan contigo y finalmente también para el tema de la ambigüedad ser ágil y flexible entonces a mí me complace profundamente saber que hoy en día hay programas como el MBA de la Universidad Continental que abordan esa problemática y la abordan desde una perspectiva en la que combinan lo funcional las características que debe tener toda maestría de especialización en ciertos campos como el talento las finanzas la parte de operaciones pero al mismo tiempo competencias directivas transversales y estratégicas que tienen que ver con el liderazgo para estos momentos de crisis y finalmente una gestión de las tecnologías de la cuarta revolución industrial porque estamos en medio de una transformación digital que abarca todos los aspectos de las actividades humanas entonces me complace saber que existe un programa como ese que existe un programa para estos momentos porque nunca hay un buen momento para reinventarse el momento es cuando lo necesitas así que bienvenidos a esta nueva realidad bienvenidos a este nuevo entorno en el que la competitividad depende de tu voluntad para reinventarte que mejor manera de hacerlo que a través de este nuevo programa de MBA de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video.